La cocina de Laos. Suscríbete. El día de hoy vamos a realizar una sopa de conchitas. Los ingredientes son 4 jitomates, 1 cuarto de cebolla, 1 ajo, 1 sopa de conchitas, fideo, letras, etc. Esa su elección. Sal al gusto, medio litro de caldo de pollo. Si no tienen pueden poner como yo le puse los huesos que me dieron de unas pechugas de pollo que pedí sin hueso y eso le da un rico mucho sabor. Preparación. En una cazuela ponemos poco aceite y agregamos la sopa de pasta y la vamos a dorar. Esto le debemos de estar moviendo constantemente para que no se nos queme. Debe quedar dorada uniformemente y no debe quemarse. Aquí ya está dorada y en la licuadora molemos los jitomates con la cebolla y ajo. Lo agregamos, yo cuelo el jitomate. Agregamos sal y yo le puse los huesos que me dieron de la pechuga. Le agregamos el medio litro de caldo de pollo, pero si no tenemos podemos poner medio litro de agua. Lo dejamos 20 minutos para que hierva. Después de 20 minutos ya quedó nuestra rica sopa. Rectificamos la sal y ya podemos hervir. ¡Gracias!